Ok, grabando para BESTLINE Estás en presencia de... La Diferencia Música BESTLINE Suéltala El reggaeton Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora BESTLINE Que la nota le suba pa' que mueva su cinturón Sabe que está bien duro, todo el mundo lo aseguró Full Full Perreo Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo BESTLINE Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Tos quieren repetir En un capsulón En un capsulón Y la baba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Acaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Me aburrí de la jupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, no fue tapar problemón Ni te hablan, andan todas de misión Ando en una barquina y que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pacto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy y mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde Chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break No comimos hoy, mañana replay Mezclando en versión Reggaeton DJ Anthony Mez El más completo Basselight Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911 Mami, tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera duda la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañago aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes en la octapa Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911 Mami, tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obliga Y todavía no se va con los culos que le he dado No está la heredad Llámame nunca que hoy estoy ocupado Nos sentimos en todas partes Somos Besolad Flow y cerebro nos fuimos hasta abajo Ella es loca pero ay Se comporta delante de su país Ella siempre anda por el sky Lente oscuro pa' y simula los high En la piscina tiene un floco mandujay Al último novio le digo bye Ella no va a ser como la madre Ella se ve tranquila pero ay La niña tranquila pero es fiera Tú me entendieras si tú la viera No hay manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela La niña tranquila pero es fiera Tú me entendieras si tú la viera Yo no veo manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela Tiene 19 y no hay manera que la pruebe Sete veinticinco por la forma en que se mueve Ella peca, a veces ella peca Parece santa pero tiene el alma seca Ella es real, ella no es feca Solamente que se hizo la teta Ella tiene a todos hombres corriendo como atleta Tú quieres estudiar pero tiene metas Ella es loca pero ay Se comporta delante de su pai Ella siempre anda por el sky Lente oscuro pa' ir simular los high En la piscina tiene un flow como en Dubai Al último novio le digo bye Ella no va a ser como la mai Ella se ve tranquila pero ay Ella se ve tranqui, tranquila Humo y tequila Está tan arrebatada que tiene roja la pupila Con su amiga vacila Ella es bien intranquila Cuando entran a la disco parece que desfilan Ella no hay flow Kylie Color de pie, bailes Ella es pura huaracha y regatón en su playlist She's making money como el kid Ya los invitivos son Que saca la lengua como a dos meses Pero ay Se comporta delante de su pai Ella siempre anda por el sky Lente oscuro pa' ir simular los high En la piscina tiene un flow como en Dubai Al último novio le digo bye Ella no va a ser como la mai Ella se ve tranquila pero ay La niña tranquila pero es fiera Tú me entendieras si tú la vieras No hay manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela La niña tranquila pero es fiera Tú me entendieras si tú la vieras Yo no veo manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela Un espectáculo Distinto a los demás Somos Bass Live Ven y montate en el pony En el pony Parece a una stripa en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony A tu asesina bomb yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yanky Tú eres la yokie En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yanky Tú eres la yokie Que tú eres honder Lo quiero ver Te pones suci Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Y ahora no te abuses por él Quiero tocar y no ver Síguelo Vámonos pa' la ranger song Que lo que ella llegó Sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión Le gusta lo feliz como hay versión Pa' que alentarte yo Tengo el don Llegaste cruz y te va El don Si lo estás pensando Véjate con Nicky Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes Yo no halo Pero voy a escribillarte Sin usar un palo El que tiene tu casa Me dicen que salió malo Envíame el location Que yo voy Y te lo instalo Adiós No te me vayas boco Ni te me pierdes a poco Sé que te gusta el dulce Y tengo los besitos de coco Ahí te busca poco Con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony En el pony Pareces una stripper En el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony En el pony Hasta se asesina bomb Yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te bellaqui Tú eres la yoke En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te bellaqui Tú eres la yoke Que tú eres honda Lo quiero ver Te pones suci Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Y hablo que abusé por él Quiero tocar y no ver Sigue el rap It's live Mami si está fría Tú eres la mía Para calentarte Pero todavía No le llegan Porque tiene un piquete Cabrón Tiene un piquete 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 Cabrón Tiene un piquete 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 Tú tienes par de peso Pero te falta actitud De millonario Cuando yo llego Todo el mundo bocea Llegó el sicario En la calle conmigo Nadie desafina Los que me tiran Son latinos Con la ropa china Ahora me dio Pa' las mujeres Niki ya me trajo De Colombia mami con los poderes hola parcero como tú estás yo estoy esperando que me del de atrás tú tienes que activarte ponte las pilas las mujeres me reciben con mamila tú tienes que activarte ponte las pilas las mujeres me reciben con mamila mami si está fría para calentarte pero todavía no le llegan porque tiene un piquete cabrón la grasa hacia mí y en el r y no me vio ni pasa al carajo lo guardé yo no voy a pagar bien guillao de gante un flow de maleante si no se puede ir a la disco donde quieres el escante las mujeres sueltas los talleres alertando como esto le cisma los 70 a mí y ese solo en el anillo tienes que hacer la muñeca y en la mía y un castillo era un rookie siendo rico hace rato yo era mío tiene casa con piscina y en la mía tengo un río mami si está fría estoy en la mía para calentarte pero todavía no le llegan porque tiene un piquete cabrón tiene un piquete tiene un piquete tiene un piquete tiene un piquete cabrón tiene un piquete tiene un piquete tiene un piquete tiene un piquete cabrón producciones melena la supertienda musical memes mix tu página mini tequera star music como los de ticto y dice Ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Está botando como un Beyblash Ahora síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó, ya lintamos el tiqueteo Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven, ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Ella está abajo y se le vio el Esa gata es problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Que ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Uno, dos, tres, quieto Te reto A que muevas el esqueleto Veo que tienes un booty perfecto Si te fue con cantito Me apego un poquito y me dices A que muevas el esqueleto Sientes que al oscuro me acerco Cuando digo pareto El mundo de acuerdo Uno, dos, tres, quieto Te reto Yo Pare esa nalga pa' arriba Como si esto fuera un atrasco Olvídese del glamour Vítese los trascos Dale pa'l medio de la pista Y métele bellaco Que te voy a enseñar En lo que me destaco Yo soy el más que le mete El más que promete Ven que yo te reto Te voy a dar fuerte Como jimete Ya sé tu secreto Que esta noche te creto Que aquí todo el mundo baila Hasta que yo le diga quieto Sacude el salitre Que la disco está llena de buitre No dejes que nadie te reitre Sígueme los pasos Uno, dos, uno, dos Y tres En lo oscuro pa' que no se filtre Dame media vuelta Y pónteme de espalda Que te voy a subir la mini falda Y a soltar de esa nalga Pégate a mí como si es la cintura Tú eres un magneto Uno, dos, tres Quieto Yo no me quito Te reto A que muevas el esqueleto Veo que tienes un booty perfecto Si te ofrezco un cantito Me apego un poquito y me dices Dame el paquete completo A que muevas el esqueleto Siente que en lo oscuro me acerco Cuando digo cada vez Todo el mundo de acuerdo Uno, dos, tres Quieto Te reto Zumba y andale Que esta más rica en taco Pero te ves más chula en la retro Fina pero con el corazón del ghetto Baby si quiero perrearte Dime dónde es que te aprieto Pa' falta este respeto Con mucho respeto Que te reame y guayame Que nene se me levante Tú sabes mami Conmigo quédate Estamos sábado y llega Marte Tú sabes mami Pa' que pongas ese booty a moverse Como si estuvieras cerebrando Y nos vemos esto Pa' un par de veces Dime que esta noche Estás planeando A que muevas el esqueleto Veo que tienes un booty perfecto Si te ofrezco un cantito Me apego un poquito Y me dices Dame el paquete completo A que muevas el esqueleto Sientes que en lo oscuro Me acerco Cuando digo pared Con el mundo de acuerdo Uno, dos, tres, siete Te reto Controlando la mejor música DJ Anthony Mays What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste Si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón No te regalas Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro Que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' un carajo Te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una arena enfrente Pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero juguete con la creta que no era Y ahora tu huequito Ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés la pendeja Ahora tengo la pestaña Mira la ceja Dile a tu amigo Que te aconseja Que no me escriba Ya yo tengo pareja Estás viendo todo Estás aquí Andas haciendo fila Todito pa' mí Quieres negarlo Lo sé Ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque ya arrancamos Ya tú sabes Te quedaste afuera Te boté la llave Ahora tengo a otro Y más rico me cabe Ya tú sabes amargo Y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro Que me lleva a la disco A pelear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, 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 porque No tenemos que ver con nada ni nadie Best Light Te vine a curar y tú me enfermaste ¿Por qué te dañaron? Me dañaste Pidió que no le fallara y me falló Si no me despido es un adiós Lo bueno que tenía mi ex era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Su mentira estaba mala nunca la ensayó Dijo lo mismo el disco se rayó Lo bueno que tenía mi ex era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Su mentira estaba mala nunca la ensayó Dijo lo mismo el disco se rayó Ojos lindos pero pa' mirar a otros Los que nunca vieron un futuro pa' nosotras Se luce el corazón pa' mantenerse viva Yo me quité pa' no gastar saliva Uy, ahora tengo una más buena Cosa de novela Pensé que tú eras santa pero te apagué la vela Caminando por el mar contigo Llógate a mi suela Tú eras una gallina con acuelas Me chinevas, cabrón, no te lo quito Pequeña y rica como Puerto Rico Sin cumpleaños yo te felicito A veces traño un poco ese culito Pero de lejito Me chinevas, cabrón, no te lo quito Pequeña y rica como Puerto Rico Sin cumpleaños yo te felicito A veces traño un poco ese culito Pero de lejitos Lo bueno que tenía mi ex era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas nunca la ensayó Dijo lo mismo el disco se rayó Lo bueno que tenía mi ex era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas nunca la ensayó Lo mejor del reggaetón Lo escuchas con Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Reinaíto como niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Me pienso desnuda Pero me dan ganas de probar Quítame una duda ¿A qué sabes de la intimidad? Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis abanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame enfadme Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Yo soy tu fanático En busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo En el circuito cerrado Ven con ese de mi al momento Para que veas que represento Quiero acceso y IP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar De tu sexo que la cura Como más te lo expreso Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Pa' que la luna llena Con la cama vacía Más que buena Tú estás pa' darte una partida Si te das curiosidad Cumplé mi fantasía Para poderte hacer Todo lo que decía Prueba mi veras Cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Y yo gasolina Prueba mi veras Cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Y yo gasolina Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Carlos Turmero Manager Con una tecnología Perfectamente acoplada Vexilad Ayer lloró por un amor Que no le amaba Ayer su corazón cambió Y se quedó puertas cerradas Y hoy pistola Se siente mejor y no la Afecta el dolor Prefiere Vivir sin presión Quiere vacilón Y ahora El roly prende mar y mar Y pa' soltarse Unas horas Lo que quiere es guayar Con un paleo Nata y solita Mata Sin pistola Y se deja llevar El roly prende mar y mar Y pa' soltarse Unas horas Lo que quiere es guayar Con un paleo Nata y solita Mata Sin pistola Y se deja llevar Se reveló Que ella lo prendió Con la falta corta Perreando se grabó Yo estoy pa' ella baby Ponte pa' mí Una botella siempre me dice Que sí Pa' hacer cosas indecentes Para que sientas la corriente Para besarte Completamente Paso por paso Por paso Deje echarle un vistazo Tú y yo juntos Somos un otro Una noche de sexo Era lo que ella buscaba Esta noche te agonía Y después de la disco Pa' mi cama Y hoy se siente mejor Que ayer A la disco salió a beber Y ella solo quiere disfrutar Con nadie se va a amarrar Y con sus amigas Sin se arrumbiar Que yo le prende mar y mar y pa' soltar Ese es una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nati solita mata Sin pistola Y se deja llevar Que yo le prende mar y mar y pa' soltar Ese es una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nati solita mata Sin pistola Y se deja llevar No hacemos bulla Solamos como es This Life Hoy se puso el pantalón Que le queda bien pegado Es que quiere perreo Otro es Chotti baila sola Del agua a lao Es que quiere perreo Y siempre anda lista Pa' bailar reggaetón En la disco Pusieron su canción Sus amigas Puerta pa'l vacilón Dale mami Pégase más Y dale Prendelo Tanto humo que ni se ve Prendelo Báilame como B.D. Prendelo Si te sube no le baje Prendelo Que al natural te quiero ver Prendelo Y aquí todo el mundo está perreando Prendelo Yo lo que quiero es que tú subes Prendelo El party se va calentando Prendelo Solo quiero ver como tú subes y vas Lo subí lo baja Y toma ventaja Fuego con las amigas Mañana no trabaja Anda con un flow matador Nuevo de caja Llegó a la disco Y la pista La raja DJ ponselo otra vez Para el estrés Traele otro trago Que ya tiene sed Tú sabes que es la líder Desde que la ves Fuera la timidez Colócate al revés Y dale pa'l piso No importa quién te esté mirando Suelta con sus amigas vacilando Dale mami que me está gustando Hoy nos amanecemos Tú y yo perriendo Ok mami nos vamos pa'l piso ¿Dónde están los que fuman? ¿Dónde están los que beben? ¿Qué es lo que falta? Aquí yo traje los pre-roll roll Siempre ando chilín Y enrolato un pili En las hojas de blueberry Estaba encojonado Pero ya yo me siento happy En el caso lo que se nota Es la cherry Siempre ando chilín Y enrolato un pili En las hojas de blueberry Estaba encojonado Pero ya yo me siento happy En el caso lo que se nota Es la cherry Ni dale, préndelo Tanto humo que ni se ve Préndelo Báilame como bebé Préndelo Si te sube no le baje Préndelo Que en la altura te quiero ver Préndelo Que aquí todo el mundo está perreando Préndelo Yo lo que quiero es que tú subes Préndelo El party se va calentando Préndelo Solo quiero ver como tú subes y bajas Señorita Para contrataciones Atrapesd Facebook Anthony Campero Instagram DJ Anthony Mix 95 Y a través de TikTok DJ Anthony Mix Mix Live Queriendo hacer la vuelta Se cayó Pensando que ganas Usted perdió Y es que volviste Y te arrepentiste Y ahora Quien no te quiere Soy yo No estoy pa' repetir Lo que pasó No voy a cometer El mismo error Y es que volviste Y te arrepentiste Y ahora Que tú quieres Compromiso Y conmigo Eso no se ve Si quieres Dale hasta el piso Dímelo Y vamos a darle Algo como tú sabes Pa' recordar la última vez Después no me reclames Diciéndome Que me saliste Más mala que rosario Con tijeras La cagaste a la primera Eh Dime de mí Que tú esperas Eh Que pidieras Que volvieras Si tú quieres Los poderes Yo los uso Yo no me rehúso Estar contigo Otra noche incluso Si tú estás bien Puede ser que repitas Pero en quedarme No insistas Y ahora ando libre Vivo La vida es diferente Nada es mala Vibra en el ambiente Si quieres vacilar Entonces vamos pa'l frente La verdad No quiero que nos vea la gente Y ahora ve Que tú quieres Compromiso Y conmigo Eso no se ve Si quieres Dale hasta el piso Dímelo Y vamos a darle Algo como tú sabes Pa' recordar la última vez Después no me reclames Diciéndome Vuelve bebé Que tú quieres Compromiso Y conmigo Eso no se ve Si quieres Dale hasta el piso Dímelo Y vamos a darle Hazlo como tú sabes Pa' recordar la última vez Después no me reclames Diciéndome Vesla Si bebé fuma Si fuma mama Y si mama chicha Hoy se reveló Y lo que quiere Que le dé chicha Anda con la amiguita Que es media bicha Pero hoy se vale Hoy no estoy hablando Del sándwich De chichich Y quiere que Que en la boca Yo se la eche No te encupido Pero quiere que Este bicho La flecha Y quiere que Que el pasto Se su alcohol Anda sola Porque dice Que estar soltero Es mejor Y quiere que Que Peligrosa como pistola Pero si me ves de frente Quiere que yo me la coja Y quiere que Que la nota No la limite Quiere un duro Que la rompa Que no rompa Que se quite Llego el ten Que prendan las alarmas Yo no le pagué Pero la baby A mi bicho Le vendió el alma La diabla Se me puso Media cuaima Desde que se lo metí En los roques En tu caca Y en canaima Yo no le voy a hablar De amor Mago por favor De amor Díselo por mí Y es peor Pero se lo meto Y soy el mejor Yo le hago el favor Soy el error Que es un rumbo Le llena enferma Con el sexo Y yo solo soy su doctor Arriba las piernas Que esto es un atraco Me pelea Si se lo echo fuera Quiere que le llene el saco Ella vive ya que Yo soy su bellaco Quita cuando se lo meto Pero me llora Si se lo saco Y quiere que Que en la boca Yo se la eche No soy cúpido Pero quiere que Este bicho la frencha Y quiere que Que el pastor Se su alcohol Anda sola Porque dice Que estar soltera Es mejor Y quiere que Que peligrosa Como pistola Pero si me ves de frente Quiere que yo me la coja Y quiere que Que la nota No la limite Quiero un duro Que la rompa El que no rompa Que se quite A ella le gustan Son los ganters No te enamoras de mí Pero si de mi flow De maleante De ese culo Yo llevo el volante Siempre que la tengo En cuatro Lo que me pide Que le cante Y foto Tengo de su toto Ahora estoy crecido Ya no tenemos Los bolsillos rotos Pregunta en la calle Quien es Big Show Del que diga Que no sabe de mí Y por mi madre Se está haciendo loco Y tengo Las vacas de verdes En alta Pues esto es para invertir En tu nalga La mami siempre resalta Se deja apreciar la tanga No está fácil de llegar Pero sé que mi flow Le encanta La familia es cristiana Pero ella no es ninguna santa Vex Live Que en la boca Yo se la eche No soy cúpido Pero quiere que Este bicho la frencha Y quiere que Que el pastor Su alcohol Anda sola Porque dice Que estar soltera Es mejor Y quiere que Que Peligrosa como pistola Pero si me ves de frente Quiere que yo me la coja Y quiere que 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 la nota No la limite Quiere un duro Que la rompa Que no rompa Que se quite DJ Anthony Mix Caliente Cómo te sientes Si esta noche Nos ponemos Un poco calientes Oye mi voz Y déjate llevar Por la música Y por el ambiente Dime Cómo se siente Yo te llevo Por la corriente Bailemos como si no existiera la gente Vex Live Dime Róbame a los delincuentes Dime Dembro yuca liente Se prendió el party La hooky y la fogata Aquí no ahorramos Todos los puertos se engatan La gata que llegan Con los gatos se engatan Ella dice que no fuma Y los ojos la delatan Spanish girl Mi colombiana Eres mi fern Si yo lo saco Ella lo ve y lo va a coger El maduro de todo Como tenía que ser Con 29 años En el banco Me dicen Sir El desacato empieza Pero no termina De mujer y cuarto Llename una piscina Dime Róbame a los delincuentes Dembro yuca liente Girl you got the cooler of the century XOXO's where she sent me She wants sexo on the binle She said she don't want it suavemente She want that cucumber and banana She said she wanna play with my anaconda She said she love my serpiente Y en mi dice I'm a precedente With you a mercoled Last to Wednesday Como si no existiera la gente Dime Róbame a los delincuentes Dime Damn bro you got liente Tú te mueves como yo me muevo Pa' lo que tú quieras yo me atrevo Ya te vi mirándome de nuevo Esta noche te yo me la llevo Mi pantalón reposa Todo lo que carga en su falda Sabes que estoy curioso Por lo que pago su falda Por eso lo hace y me sonríe con maldad Yo gasto lo que toque Yo pago lo que eso valga Tú te robas un beso pa' ver a qué sabe Bebé yo quiero de eso Que tu cuerpo contraje Pasé y la tío en la cama Ya tengo el pasaje Y tú tienes el hueso Pa' este perro que yo traje Dime Róbame a los delincuentes Dime Como si no existiera la gente Ya We are in Sky Lo estás rompiendo demasiado Déjalo respirar Manuel Turizo Julián Turizo La familia Turizo Nos vamos a casar entre nosotros mismos Pa' repartir la riqueza entre nosotros Háblame de calidad No de cantidad La industria Inc Ciego Si después del party te duele la espalda Mi amor Súbete en la Rolls Royce Que da masaje El Alfa Spa Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!